Lamentablemente la situación cada vez va en detrimento de la salud de la gente, que es lo que a uno le preocupa. Es decir, en cuanto al recurso humano, el recurso humano es muy escaso en todas las áreas de salud, pero fundamentalmente en la parte médica. Cada vez somos menos médicos. El otro día comentaba acá en la asamblea, tuvimos la capacitación para la vacunación que se va a realizar con el tema del sarampión. Y ahí de un grupo de 500 personas aproximadamente que había en el anfiteatro, solamente no llegábamos a 10 médicos, de APS estoy hablando. Y eso tiene que ver con los malos sueldos que hay, que ya viene históricamente y hoy se redujo enormemente, y lamentablemente la gente que se recibe, los nuevos profesionales, buscan mejores alternativas que acá no las hay. Lamentablemente no las hay. Sobre todo en un sector que es primario de la salud, ¿no? Aquel vecino que necesita de urgencia o por ahí salir de algún apuro, la asistencia inmediata no la puede conseguir debido a la falta de recursos humanos. Tal cual, tal cual. Porque si hay algo que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos como provincia, es del legado que nos dejó el doctor Alvarado, en ese momento se llamaba Salud Rural, que en realidad es la base de APS que es el orgullo nuestro, la atención primaria de salud, que es la puerta de entrada que tiene el vecino para poder acceder a los servicios de salud. Doctor, aproximadamente, digo esto desde el conocimiento, seguro que usted tiene por charlar con los colegas y demás, ¿cuántos médicos están trabajando en APS y cuántos serían necesarios, ¿no?, para llegar a contemplar y abastecer a toda la población? Bueno, en el sector que yo trabajo, o sea, hablando desde que nosotros conocemos históricamente como Subarea 4, que abarca desde el centro de salud de San Francisco de Alaba hasta Malvinas, que son 6 centros de salud, debemos tener exactamente 10 médicos, ¿no? Una población total de cercana a las 80.000 personas. Es totalmente insuficiente para la cantidad de gente y de demanda que hay, porque cada vez la demanda es superior, debido a que el poder adquisitivo de la gente, más allá de que tengan obra social, que aproximadamente estimamos que el 55% debe tener, 55 o 60% debe tener obra social, la gente se acerca a lo mismo, a pesar de tener obra social, a su centro de salud, porque encuentra ahí respuesta y también la posibilidad de tener los métodos complementarios como laboratorio, radiografía y el recurso que representa el medicamento, porque no le da la capacidad económica para poder sustentar una atención privada. Bien, ¿cómo están con el tema de los insumos? Los insumos son muy bajos, escasos, digamos, adolecemos en algún momento de medicamentos básicos como antibióticos o antipartensivos, antidiabéticos, que son lo que necesita la gente para poder hacer su tratamiento adecuadamente. Bien, ¿cuál es el salario promedio de un médico que está trabajando en APS, teniendo en cuenta en comparación a otras provincias? ¿Cuánto pierde? Mire, el salario actual de un médico que recién ingresa de 30 horas ronda los 65.000 pesos. Y si uno compara con provincias como Salta, que es la más cercana, estamos casi en la mitad de lo que cobra un profesional en ese lugar, por eso es que de acá se van a esa provincia, a tener un mejor salario, porque la verdad que esto no da para más. Bueno, en alguna oportunidad, dialogando con el Ministro de Salud, nos había manifestado que había una lista de médicos esperando ingresar dentro del sistema de salud pública en la provincia, algo que se desmiente con cada declaración de los diferentes trabajadores, ¿no? Sí, tal cual. Hubo una conferencia de prensa donde usted estuvo presente la semana pasada, donde se dejó claramente y se solicitó, formalmente, al Ministro que, bueno, nos acerque esa lista para que realmente veamos quiénes son los que se interesan, porque lamentablemente acá la mayoría migra, se va a otro lugar, ya sea a otro lugar del país, al sur, fundamentalmente, y si no, a otros países, porque acá, lamentablemente, el futuro que se ve en lo cercano, en lo inmediato, es pésimo. Y ni siquiera una esperanza a mediano o largo plazo.